¿Venían días, pues, buenos para el sector comercio, principalmente el Día de las Madres, donde se extendían algunos permisos para el área de panteones? ¿Este año no se van a otorgar, Jesús, o cómo van a trabajar? No, no se van a extender, para el 10 de mayo no, es muy tonto, no va a haber permisos para esa área de panteones. ¿Van a estar ustedes vigilantes de que se cumpla con las medidas de higiene y de sana distancia y que no se instalen? Sí, de que no se instalen, vamos a estar checando eso, para esos fechos. ¿Ustedes realizan algunos recorridos en coordinación con Protección Civil, Jesús? En coordinación con Inspección de Vigilancia y Protección Civil, siempre estamos haciendo recorridos, personal de mercados anda en la calle, en la vía pública, checando, revisando, que no se instalen.